¡Hola chicos! Continuamos con el proyecto 6 de la semana 3. Hoy realizaremos la actividad número 5 para el área de inglés denominada Tecnología. Tecnología Para quinto, sexto y séptimo. Little Sophia Generation Little Sophia is an innovation in robotics designed by Hanson Robotics Limited. She is an intelligent robot who loves to play and interact with children. She is especially for girls who are 7 to 13 years old. Little Sophia is the perfect educational friend because she helps children learn new things in robotics, science, technology, and math. Pequeña Sophia Generation Little Sophia is an innovation in robotics designed by Hanson Robotics Limited. She is an intelligent robot who loves to play and interact with children. She is especially for girls from 7 to 13 years old. La pequeña Sophia es la amiga educativa perfecta porque ayuda a los niños a aprender cosas nuevas en robótica, ciencia, tecnología, y matemáticas. Read the text and complete the chart with little Sophia's description and actions. Leer el texto y completar la tabla con la descripción y las acciones de la pequeña Sophia. Description Description Is an innovation in robotics Es una innovación en robótica Es una innovación en robótica Is an intelligent Es inteligente Es inteligente Es inteligente She is especially for girls who are 7 to 13 years old. Es especialmente para niñas de 7 a 13 años Ella es la amiga educativa perfecta Acción Acción Juega y interacta con los niños Ayuda a los niños a aprender cosas nuevas en robótica, ciencia, tecnología y matemáticas Con esto hemos terminado Recuerda seguir practicando el inglés con la ayuda de las lecturas descriptivas Nos veremos en la siguiente actividad Bendiciones chicos Gracias 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 Gracias